Hola a todos y bienvenidos a esta revisión de Yakuza Kiwami Primero que nada quiero comentar que este código de Yakuza Kiwami fue otorgado a mi mediante SEGA Y de ninguna manera me pidieron que controlara mi opinión o que comentara cosas positivas solamente sobre el juego Solo pidieron que no se dieran muchos spoilers sobre la historia Y bueno voy a tratar también de, por la misma gente que nunca ha jugado estos juegos O que como yo es la primera vez que se presenta en esta saga Pues realmente tampoco quiero como que echarle perdón a la experiencia En lo personal yo nunca había tenido un acercamiento a Yakuza, a la serie de Yakuza Había escuchado muchas recomendaciones, por ahí el abuelo de su cast y también mi buen hermano Abraham me dijo Oye está muy buena esa serie, deberías de checarla Y algo que a mi me detenía mucho sobre el primer Yakuza es que el audio estaba en inglés Y de ninguna manera yo me iba a permitir la verdad jugar algo que fuera sobre Yakuza con el audio en inglés Grabar a quien grabara ¿no? porque escuché que tenía un muy buen cast al principio Afortunadamente sale este remake de Yakuza Pues un poco de la mano de Yakuza 0 que utiliza el mismo engine Y a mi se me hizo muy interesante, dije bueno pues por el precio de 30 dólares más o menos dije creo que lo voy a comprar Sin embargo afortunadamente pues recibo un código entonces pues pude disfrutar un poquito antes que los demás La verdad es que no me arrepiento el haberle metido cerca de 25 horas De hecho no estoy para nada cerca de completar el 100% del juego Es un juego que tiene muchísimas distracciones por así decirlo de alguna manera Y cosas extras que hacer en el área donde se desarrolla el juego Es una historia evidentemente como lo menciona el título de Yakuza Con historias de pompis, con historias de muerte, con historias de traición Obviamente falta el dinero Y precisamente es como la fórmula perfecta o es la excusa perfecta para presentar como un tema muy caótico Y a lo mejor una cortada de la vida de lo que es estas personas de la mafia japonesa Y que hoy en día no podemos a lo mejor dimensionar nosotros como latinoamericanos Pues cómo es que se vive ese mundo Sin embargo pues todo es realmente pues asesinatos, traición, cuidarse las espaldas Pero también con mucho respeto hacia la jerarquía superior Obviamente hacia la escalera en la cual tú te encuentras en la familia Y algo muy curioso de este juego es que cuando inicia te empieza a presentar como muchos de estos personajes Que están en estas familias de Yakuza, de diferentes tipos de clanes Y empieza a hacer un pedo así de no mames, ¿quién chingas es este güey? ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Y yo la de no mames, esto ya parece 100 años de soledad Donde a ver este güey, este es capitán de esta clase o de esta familia Y este güey le reporta a este güey, pero este güey ya mató a este cabrón Entonces empieza a hacer un tema de no mames, o sea, me estoy perdiendo La verdad, en principio fue así que chingas estoy viendo Pero poco a poco la historia te empieza a llevar de la mano así de a ver no, espérate A ti solamente te interesan estas dos familias en específico Y poco a poco los demás se siguen presentando El juego tiene un combate muy beat'em up, muy de aputazo, digamos en la calle Y creo que es bastante curioso cómo se presenta Tienes otros diferentes modos de juego Es decir, tu personaje puede ser como una especie de tanque Puede ser un modo rush que es bastante rápido Brawl que realmente es como una combinación Y el modo dragón que vas desbloqueando conforme vas logrando hacer ciertas peleas de manera exitosa Y es muy curioso porque este juego Y creo que es algo que es muy característico de esta saga Según he escuchado, reusa o reutiliza mucho Algunos escenarios o algunas ubicaciones Esto es muy curioso porque al principio cuando tú ves la ciudad O digamos esta área donde tú te encuentras Que se llama Camurocho Tú dices, güey, no vamos a hacer un chingo de cosas O sea, hay un chingo de calles, hay un chingo de cosas Y no sé realmente para dónde tengo que ir Porque te piden, oye, ve y compra algo para darle un presente a alguien Y esa persona pues es importante en la historia Y después es un desmadre Entonces tú dices, ¿a dónde tengo que ir? No entiendo Y en lo que te empiezas a costurar como a todas esas mecánicas Y te das cuenta de toda la profundidad que tiene el juego Creo que empiezas a tener como un sentimiento de no mames Cuando te das cuenta que tienes que subir de nivel tus habilidades Y te empiezan a presentar como un sistema Pues no de retícula como Final Fantasy Sino más bien como de un círculo Donde vas poniendo las esferas Como muy estilo Estos juegos de puzzle Donde es de, oye, vas ahora esta esfera Llevas esta esfera y vas subiendo estabilidad Y es de no mames Son un chingo Y son un chingo de puntos los que me están pidiendo Sin embargo ya para el final Siento que te regalan mucho esos puntos De repente estás en esa pelea Obviamente trascendental Y tienes como 400 o 500 puntos de putazo Y es así de, ah mira, no mames O sea, también está como que hay decencia alrededor de todo esto Es muy curioso como nos presenta Como un poquito de la vida en Japón Desde el punto de vista del entretenimiento Entretenimiento adulto Entretenimiento, digamos, más de niños Algo que parecería que es de niños Pero que realmente dista mucho decirlo de esa manera También como estas citas de host Estos lugares de hostis Estos dating cafés O no sé cuál sea el término correcto Que es para que vayas como enamorando a la hostis Hostis bar Entonces Hay como muchas áreas que son vivas Pero también hay mucha comida Hay muchos lugares Y poco a poco el juego Después de ciertas horas Ya como que te lo aprendes Ya sabes a dónde tienes que ir Ya sabes cómo lo tienes que hacer Y entonces vuelve como un procedimiento Un poquito mecánico Siento que ahí es donde se cae un poquito el juego Porque Digamos como que ya no te presenta O ya no trae nuevas cosas Es la misma área Con las mismas áreas que hacer Es un poquito repetitivo Pero eso no quiere decir que sea aburrido Más bien yo recomendaría jugar esto En un momento donde tú tengas mucho tiempo En un momento donde tú digas Oye estoy de vacaciones No sé voy a estar en vacaciones en diciembre O voy a tener tantos días libres Entonces voy a meterme en el mundo de Yakuza Y entonces algo que es muy variado Es que puedes pelear Y cinco minutos después de estar como en una maquinita En una de estas máquinas Para tratar de obtener algún regalo Entonces es como muy curioso Como pasas de algo que es completamente como absurdo Algo que es un poquito más serio Y luego hay otro personaje que te lo debe hacer como completamente absurdo Sin embargo creo que un punto que no quiero obviar de esto Es que todo se revolve mediante O sea todo es La excusa de todo esto es el chisme Y es el chisme De toda la historia Y de cómo se va desenlazando Sobre oye pasas diez años en la cárcel Y cuando sales el mundo ha cambiado Tienes que volver a acostumbrar Tienes que volver a agarrar tus habilidades Y tienes que ir como que descifrando Qué ha pasado en el mundo Yakuza Durante esta época en la que te estuviste fuera Y eso lo hace excesivamente interesante Y empiezas como que a Todo lo que no habías entendido Todo lo que no habías asimilado Empiezas a decir Ok esta es la gente que me importa Esta es la gente que La que ahora voy a convivir Esta es la gente que tengo que cuidar Esta es la gente que era brother Que ahora ya no es brother Y hay tipos que están como completamente Completamente locos Y que de repente Y es algo que no me gusta mucho de este juego Y es que vas caminando Y de repente Nadie te quiere romper la madre en la calle Y te decís Güey por qué me quieres romper la madre Y simplemente es como Güey es violencia Es violencia estúpida Es violencia sin sentido Pero eso es lo que lo hace divertido Digamos dentro de su contexto De este juego Si tiene partes O finishers muy violentos O bueno Violentos Por la naturaleza Del tipo de juego que es Pero realmente yo considero Que este juego Y más por el precio Que se está manejando Es una excelente Pues es una excelente propuesta Es una excelente Saga que quiere Como tener una presencia de nuevo Ahorita está por salir El Yakuza 6 Yo apenas voy en el Yakuza Kiwami No sé si quiero jugar Yakuza 0 todavía Porque creo que Es muy parecido En términos de Las dinámicas Que se utilizan En Yakuza 0 Y Yakuza Kiwami Comparten Pues comparten Engine Comparten dinámicas Comparten controles Entonces digo Bueno Espérame Como que con eso está bien Pero yo no sé Si quiero Yakuza 2 Tengo aquí Yakuza 3 pendiente Lo tengo comprado Hace bastante tiempo Pero creo que Si te ha dado alguna vez Duda A la serie de Yakuza Sobre si has de jugarlo O no Este es el momento Es un juego Que está barato Es un juego Que fácilmente Te va a dar Unas 35 horas Y te clavas En todo lo que hay que hacer En todo lo que hay que obtener Y en los Pues digamos Misiones extras Que también puedes hacer Tienes muchísimo De donde Y no la haces con prisa Tienes muchísimo De donde Digamos Tela Tienes tela Para poder tejer Lo que tú necesites Y como te guste jugar Entonces La verdad es que Es un juego Que a mí me sorprendió Bastante Es uno de esos juegos Que me Me agrada Que me Me da felicidad Del haberlo conocido Y el haber podido Pues probarlo Y la verdad es que Si vuelve a salir O si sale un Yakuza 2 En remake Pues creo que es muy factible Que yo lo compre Y que me gustaría ver A donde va esta historia Como se empieza a enlazar Y pues creo que entiendo Un poquito más Sobre la cultura Sobre por qué esto Es tan famoso O esta saga Es tan famosa en Japón Pues es pura locura Y eso lo hace Bastante divertido Pero bueno señores Muchas gracias Espero que esto Le haya servido a alguien Yo no jugué El primer Yakuza Entonces para mí Esto es La primera vez Que lo estoy descubriendo Sin embargo Creo que es importante Para Entonces Es decir que he estado Aquí mucho tiempo Y que alguna gente Lo ha pelado Alguna gente Nunca lo ha pelado Y la verdad es que Ya he estudiado desde el Play 2 Y siguen saliendo los juegos Entonces Si era como importante Platicar un poquito Sobre a ver Para quién es esto Y para quién no es Entonces espero que esta Revisión les haya dado Un poquito de claridad Y pues bueno Muchas gracias Hasta la próxima Un poquito de claridad Tenis por el 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 ¡Belda!